Está hablando el gobernador de la provincia, está defendiendo el presupuesto 2023 que recordemos, esta mañana el Ministro de Hacienda, Víctor Fallad, hizo lo mismo, la misma defensa en la legislatura provincial. Lo escuchamos y está hablando de la importancia del endeudamiento para ejecutar obras que tienen que ver, algunas de estas con aguas. ...de producción en los ingresos brutos en estas microempresas, con lo cual es un esfuerzo que hacemos desde el Estado, porque son menos ingresos que vamos a tener, pero los compensamos con una buena administración y con mucha austeridad en las políticas públicas que llevamos. Respecto a los impuestos patrimoniales, como es inmobiliario y automotor, es importante que tomamos para el mismo la adecuación a la inflación, pero que estamos tomando la inflación del año pasado y que va a haber un topeo del 60%. Este topeo va a alcanzar al 93% de los impuestos inmobiliarios y al 70% del impuesto al automotor. En cuanto a obra pública, vamos a llegar al 14% de inversión del presupuesto en obra pública, obviamente que acá incluyo las obras de Aysan, las que tienen que ver con Mendoza Activa, las del IPB, las de la Vialidati, las que se llevan adelante por el Ministerio de Infraestructura. Sin contar, obviamente, la obra del Baquiano y los fondos, llamémoslo de portesuelos del viento, que no están incluidos en este porcentaje, con lo cual vamos a tener, recién hablábamos con Alejandro, en el 2007 se invirtió el 14% en obra pública, cuando él era Ministro de Hacienda, así que bueno, fallando quiere ser menos y estamos en un porcentaje histórico en inversión de obra pública, en el entendimiento que son obras que tienen que ver con el desarrollo de la provincia de Mendoza para hacerla más productiva. Nosotros hacemos obras que son necesarias, muchas de esas obras a veces no se ven, están enterradas, pero son obras que hacen al presente, pero también a las generaciones futuras, porque si no vamos a ser juzgados por no haber pensado lo que hay que pensar para que esta provincia en el futuro sea vivible. Otro tema que seguramente van a preguntar, pero que después fallar va a abundar, tiene que ver con el financiamiento, vamos a pedir financiamiento para cuatro obras, para la obra de Montecomán, la Orquete y la Doble Vía del Este, no obstante que estas obras ya están encaradas por la provincia y estamos pidiendo un endeudamiento porque desde Nación, desde el FIL, cuando uno ya la obra está en movimiento es mucho más fácil conseguir el financiamiento entonces, porque tiene credibilidad la obra, a lo mejor ocurre que a muchas provincias le dan y ni siquiera todavía tienen el proyecto, nosotros son obras que ya están en proceso licitatorio, o sea que realmente sería muy difícil legarse a ese tipo de endeudamiento. También vamos a incluir el Metro Tranvía, que es la obra, digamos, la ampliación del Metro Tranvía, queremos llegar con este boom turístico que tiene Mendoza, que lo he podido apreciar en este viaje a Brasil, queremos llegar con el Metro Tranvía al aeropuerto, como las grandes ciudades del mundo, así que vamos a pedir financiamiento para eso y obviamente para la obra que va a aplicar Alejandro Gallego, que tiene que ver con el agua. Nuestro plan, lo que nosotros queremos hacer es que en 40 años se saque la misma agua que se está sacando del río en este momento, más allá del crecimiento de la población que va a haber dentro de 40 años. Obviamente para esto hay que medir el consumo, hay que hacer obras de infraestructura, pero creo que es una obra, la obra estratégica pensada para este gran Mendoza, porque repito, se incluye no solo a ISAM, sino también las otras prestadoras que es Lucan y Maipú, pero que bueno, Alejandro va a explicar bien en qué consiste esta obra. Estas son los grandes pantallazos del presupuesto que tienen que ver con nuestra visión de la provincia, con nuestro objetivo y repito, como dije al principio, con cuidar a los mendocinos con esta herramienta económica que tenemos de aquí de la provincia.